Hola a todos, soy Veros y bienvenidos de nuevo a Europa Universalis, bienvenidos de nuevo a esta partida con los otomanos, en la que bueno, nos hemos debilitado un poco, debido a intentar defender al francés, que ya no nos está liado en una guerra que tuvo por ahí, y bueno pues a su vez nos atacó a Polonia, nos atacó Polonia cuando estábamos debilitados, pero creo que el polaco va a caer, nos vamos a vengar por intentar atacarnos cuando estábamos debilitados, y bueno, vamos a continuar esta guerra con Polonia y cuando se acabe la tregua con Túnez en el 54, en 6 años, pues nos terminamos de comer a Túnez y a ver si terminamos ya el árbol de misiones de aquí, que es conquistar todo Túnez, y para ello también nos vamos a tener que enfrentar a España, pero antes de enfrentarnos a España tendremos que recuperar los stats de tropas que perdimos en la guerra anterior contra Austria y todo el imperio romano, pero bueno, vamos a centrarnos en esta guerra actualmente contra Polonia, en la que nos está ayudando Moscovia, y nos está ayudando Songhai, que bueno, pues veremos a ver si empieza a traer tropas Songhai, a apoyarnos y ayudarnos en esta guerra, así que vamos a continuar asediando los territorios polacos por aquí, a ir debilitándolos, aunque sea un mapa blanca me conformo, pero bueno, si le podemos quitar los territorios de aquí, del área de la zona comercial de Crimea, no estaría mal, y nada, pues vamos a ir debilitando, como os digo, al polaco poco a poco, eeeeh, eeeh, 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 pues nada, ahorrando soldadesca para crear nuevo, eeeh, y dinero, para crear nuevo stat de tropas que quiero crear, que para una futura guerra que se va a venir contra España, así que venga, vamos con ello, a ver si caiga el asedio de Podolia, De Podolia estaría bastante bien y podemos seguir avanzando por esta zona. Todavía no ha caído el asedio Polonia, bueno, poco a poco, hasta que caiga y podamos seguir avanzando por aquí y seguir asediando al polaco y debilitándolo. Aquí está Moscovia haciendo lo propio. Se ha metido Brandenburgo en esta guerra también a defender al polaco, pero bueno, vamos a ir tirando para allá, para el territorio de Brandenburgo, para intentar sacarlo de la guerra y bueno, pues intentar firmar la paz con ellos cuanto antes, como os digo, para empezar a recuperar nuestra soldadesca y crear estas de tropas que perdimos en la guerra anterior contra todo el imperio romano. Así que poco a poco. Vamos a ver si empieza a traer tropas Songai y si nos harán las cosas mucho más sencillas. De momento seguimos convirtiendo a nuestra religión. Todo lo que podamos ha quedado el asedio 85%, que mala suerte. A ver si cae ya en el próximo ticket el asedio de Podolia y podemos seguir avanzando y asediando los territorios. Ah, ya ha caído Podolia, pues venga, pues vamos avanzando por aquí. Y poco a poco debilitando al polaco hasta que nos quieran dar una paz, aunque yo creo que una paz blanca ya me la darían, pero bueno, vamos a debilitarlo un poquito más porque si me dan algún territorio aquí de Crimea, si no me supone demasiada expansión agresiva, me lo quedaré. Así que vamos con ello. Songai, mira, sí, está traiendo tropas Songai por aquí. A ver si por lo menos mata a los rebeldes Songai que tengo por aquí. Y bueno, pues si trae tropas por la zona para ayudar, siempre vienen bien. Siempre vienen bien. Aquí en Moscovia está sufriendo un poco contra todas las tropas de Brandenburgo que han venido para acá y de Lituania y de Polonia, pero bueno. Estamos yo creo que bastante bien en posición de esta guerra para poder ganarle esta guerra a Polonia y pues dejarle claro quién manda aquí. Vamos a empezar de hecho el asedio de Varsovia, de su capital, e ir empezando a debilitarle cada vez más por aquí al polaco. Aquí va a haber batalla. Vale, nada, son un pequeño stack que tiene aquí el Lituano que no nos va a dar problemas. Timurida no pide acceso, que no le vamos a dar. Estamos a punto de llegar al máximo de poder administrativo o diplomático como vamos. En tecnología, bueno, puedo empezar a ir subiendo la tecnología tanto militar como demás. Ahora iremos subiendo mi vasallo siria, no estoy muy contento. Vamos a aplacarle a los gobernantes aunque perdamos prestigio por ello, porque tiene que estar contento siria con nosotros. No tardaremos en empezar anisionándolo, pero para ello tenemos que tener una buena capacidad de gobierno que actualmente no tenemos mucha. Así que lo haremos cuando tengamos esa buena capacidad de gobierno, como digo. Venga, vamos a seguir ascendiendo por aquí al polaco y venga, vamos a subir las tecnologías. Venga, esto mira, me da 250 más de capacidad de gobierno que me vienen increíblemente bien. Por aquí la diplomática, más culturas prohibidas, más eficiencia comercial y más alcance comercial. La subimos también. Y la militar que nos da nuevos cañones, más anchura de combate y fuego de infantería. Tengo que también arreglar un poquito el ancho de combate de mis tropas en cuanto pueda. Pero bueno, cuando estemos en paz y tranquilamente empezar a hacer nuevas tropas y arreglar el ancho de combate de todas mis tropas. Vale, Songai. Songai, a ver si viene por aquí, como os digo, a ver si mata a mis campesinos. Estaría bastante bien a mis rebeldes campesinos. Y nos ayuda por ahí. Vale, pues ya tenemos capacidad de gobierno con esta nueva tecnología. Nos está sobrando no mucha capacidad de gobierno con lo que podemos hacer algún estado más. Mira, por ejemplo, puedo hacer el estado de Alepo. Venga, vamos a hacerlo. Algún estado más por aquí que pueda hacer interesante. Mira, el estado de Bahrein. Pues lo hacemos también. Y nos quedamos yo creo que ya sin suficiente capacidad de gobierno para seguir haciendo estados. Vamos a hacer los núcleos que podamos. De estos estados. Y los núcleos de aquí, de esta zona, como os digo, no los voy a hacer porque... Quiero hacer vasallo a Túnez y cedérselos a él. Todos esos territorios. Así que me va a esperar por ello. Vale, nos han quitado ser defensor de la fe. Me va a coger otra vez ser defensor de la fe. Porque me va a dar más moral y un misionero más para convertir más rápido mi territorio. Me ha costado 500 ducados, pero bueno, económicamente estoy bien para poder permitirme eso. Vale, al polaco lo tenemos bastante bien asediado. Vamos a seguir asediándole todavía más. Ya yo creo que le podría pedir una paz blanca. Pero vamos a debilitarlo por haberme atacado cuando no debía. Así que vamos a debilitarlo todavía un poco más. Y que le quede claro el que manda aquí. Vamos a ver qué pasaría si yo le digo al polaco de firmar una paz actualmente. Pero quiero que son gallantes y me mate a estos rebeldes. A ver si los mata. Vale, me daría la paz blanca. Pero si yo le pido a Bésarabia, por ejemplo, a ver la expansión agresiva también. No, demasiada. Pero no me da territorio, de momento el polaco. Y dinero tampoco. Vamos a esperar a debilitarlo un poquito más. Que yo creo que estamos en buena posición para debilitarlo un poquito más. Mira, voy a quitar mi flota y voy a acabar con esta flota de Lituania que tiene por aquí que está molestando. Y me está bloqueando mis puertos. Y nada, como os digo, a seguir aseando los territorios aquí, tanto de Lituania como de Polonia. Vamos a intentar sacar también a Brandenburgo de la guerra. Y con ello, pues, a pedirle una paz que nos sea beneficiosa. De momento, Moscovia no lo está pasando muy bien aquí. Pero bueno, la verdad que el polaco está sufriendo más que nosotros. Y además se vienen, están acercándose. No va acceso militar a nadie. Además están acercándose las tropas de Songhai por la zona. Que no han acabado con mis... No han acabado con mis rebeldes. Podrían haber acabado con ellos, pero bueno. Ahora iré yo para acabar con ellos en cuanto termine esta guerra. De momento, vamos a seguir avanzando. A seguir debilitando todo lo que podamos al polaco. A ver si cae a Varsovia, pues yo creo que ya le voy a pedir una buena paz. En tal que caiga su capital, les podré pedir una buena paz. Así que vamos con ello. Adelante de una coalición militar con nosotros. Cuidado que cuando empiezan a entrar en coalición militar con nosotros se nos puede complicar. Por ello no le va a pedir territorios a Polonia. Se le va a pedir dinerito y reparaciones de guerra y demás. Y no le va a pedir territorios porque si no se puede venir una coalición bastante tocha contra mí. Y la verdad es que no me interesa. Vale, ha caído a Varsovia y con ello ya me supongo que le podré pedir una buena paz al polaco. No tanto dinero, pero quizás un poquito menos de dinero si me llegan a dar. Y me conformo con ello. No me dan nada, eh. La paz blanca si me la aceptan. Pero dinero... Bueno, 73 ducados, 146 ducados, 200... Venga, 200 ducados. Es que no quiero seguir en esta guerra, la verdad. Contra el polaco. Es que no quiero seguir luchando contra él, la verdad. Aunque tendría la de ganar, pero quiero empezar a recuperarme mi soldadesca para recuperar los stats de ejército que perdí. Y quiero hacer eso y estar tranquilito. Así que ya nos comeremos al polaco en un futuro. Tampoco le podría pedir territorios. Porque no les podía pedir territorios porque tengo demasiada expansión agresiva. Porque no tengo hechos los núcleos. No tengo hechos los núcleos de... Del área de Túnez que me comí. Entonces eso me está dando expansión agresiva. Que la tendré que quitar en cuanto le pueda atacar a Túnez. Vale, matrimonio real con Siria. Esto me viene bien para llevarme un poquito mejor con ellos y que no tengan tanto deseo de libertad. A su vez vamos a acabar también con los rebeldes, estos que tenemos aquí. Campesinos. Y vamos a recuperar... Bueno, vamos a organizar de nuevo. El ancho combate de nuestros stats que tenemos aquí, de tropas. Y también a crear nuevas tropas conforme vayamos consiguiendo soldadesca para poder hacerlo. Porque, como digo, en tal que ataque a Túnez, que quedan nada, 5 años para poder atacar a Túnez. En cuanto esto lo haga, lo que voy a querer es atacar a España para terminar mi árbol de misiones. Porque necesito conseguir los territorios de Algeria que los tiene España. Así que para ello necesito llegar al límite de tropas que tengo. Porque esa sí que va a ser una guerra complicada. Vale, matrimonio real con Warsangal y con mi otro vasallo. La vamos a aceptar, lo vamos a aceptar. Y venga, vamos a acabar con estos rebeldes campesinos que están siendo un poco molestos. Que se encarguen estos de aquí, por ejemplo. Van a acabar con ellos. Y ya organizamos un poquito nuestros ejércitos. Y empezamos a crear nuevos stats de tropas y demás. Tengo dinero y tengo soldadesca para empezar a crear más tropas. Así que ahora lo iremos haciendo. Pero primero vamos a recuperar todos los territorios que nos han asediado aquí. Estos rebeldes y demás. Y demás. Venga. Y ya organizamos nuestros ejércitos. Y bueno, pues mientras va pasando el tiempo. En el 54 recordad que se acaba la traigo a Túnez. Así que la atacaremos en cuanto se acabe. Lo intentaremos hacer vasallo. Le cederemos todos estos territorios de aquí. Y nace la nueva institución, las fábricas. Vamos a ver dónde han nacido. Vamos a ver dónde ha nacido esta nueva institución de las fábricas. Ha nacido en Chartres. Bueno, pues ha nacido ahí en Francia. Bueno, por lo menos se irá expandiendo por nuestro territorio poco a poco. Y pues nada. Pues hasta que la tengamos aún faltará un ratito. Vale, ¿cuánto es el ancho de combate actual que tenemos? 34 es el ancho de combate actual. Así que pues hay que poner 34 de infantería en todos mis stats de tropas. Venga, pues 34 por aquí. 34 por acá. 34 por aquí. 34 por allá. Y me falta este stack de ponerlo en 34 en cuanto acabe con todos los rebeldes que tengo por aquí. Lo pongo también bien y nos ponemos a crear más stats de tropas. Dejenizaros incluso. Si es posible. Porque lo vamos a necesitar en el futuro. Estar al límite de tropas para ser lo suficiente poderosos para una futura guerra que le va a venir contra España. Vale. Voy a dejar a mis barcos aquí en reserva porque no es necesario que los mantenga. ¿Cuánto dinero gano? ¿100 ducados gano en serio mensualmente? Pues entonces quizás si los pueda mantener a mi flota. De hecho, si la puedo mantener. Venga, vamos a mantener a la flota. Vamos a sacar a los barcos de comercio, por cierto, que tenemos aquí. Los vamos a juntar con mi otra flota de comercio aquí en Teque, por ejemplo. Y a seguir comerciando. Y por cierto, lo que sí puedo hacer es upgradear los barcos. Perder 100 ducados. O más disturbios, menos bienes. Venga, 100 ducados no es nada. Por cierto, tengo que upgradear los barcos. Vamos a hacerlo. Uh, me cuesta carísimo upgradear los barcos. Está un poco caro además, para mi gusto. Porque ahora quiero crear tropas y quiero tener dinero para poder crearlas. Vamos a ver, esto sí lo voy a upgradear los de comercio. Y los militares ya los upgradearé cuando pueda. No me sale la palabra. Bueno, vamos a proteger rutas comerciales. ¿Dónde? Pues donde más dinero gane, que en este caso es en Alepo. Así que, venga, proteger rutas comerciales en Alepo de momento. Y ya upgradearé estos barcos cuando tenga un poquito más de dinero. Porque ahora necesito el dinero para recuperar todas mis tropas. Vale, vamos a coger esa acción en este caso. Y por aquí, vale, estas tropas las vamos a dejar en Nicel, por ejemplo. Y vamos a hacerle también que lleguen al ancho de combate y vamos a empezar a hacer estas de tropas. Vale, matrimonio real con Songa y lo aceptamos. Y quedan cuatro añitos para que se acabe la tregua con Túnez. Mientras, pues nada, vamos recuperando el Soledez que vamos creando a los ejércitos que necesitamos crear. Y poco a poco. De hecho, tengo muchos barcos de transporte que podría eliminar o vender. No necesito 63 barcos de transporte, la verdad. No necesito tanto barco de transporte. Vamos a ir quitando alguno que otro. A ver, yo creo que con 36 barcos de transporte tengo más que suficiente. Todos los demás los voy a eliminar. Ala, no necesito tanto barco de transporte. Venga, poder diplomático por ganar inflación. Me da igual la inflación porque irá bajando poco a poco. De hecho, estaba en cero, así que, vale. Por cierto, ¿puedo aceptar una cultura más? Que lo voy a hacer. Toda la cultura que pueda ser aceptada lo vamos a hacer. Mira, la kurda, por ejemplo, la aceptamos. Y la croata también. Gastamos el poder diplomático en ello. Y aceptamos alguna cultura más en nuestro territorio. Vale, legalismo siempre, ¿verdad? Aunque menos impuestos nos... Bueno, me da igual porque gano muchísimo dinero igualmente. 123 ducados que estamos ganando actualmente, que es una barbaridad. Está bastante bien. Estamos bastante bien económicamente. Así que, bueno, no lo podemos permitir. Estos están protegiendo de rutas comerciales en Alepo, bien. Vale, pues nada. Estas tropas, el ancho de combate, se me ha olvidado cuánto era. 34, venga, pues. 4 más de infantería y vamos a hacer otro ancho de combate aquí. Con genizaros, por ejemplo. Vamos a hacer... Ah, no puedo tener más genizaros, ¿verdad? Ah, sí, sí, puedo tener hasta 90. Venga, pues vamos a crear unos cuantos genizaros más. Esto que no pare de seguir convirtiendo a nuestra religión. Y mientras, pues vamos a ir haciendo unos genizaros. Por aquí. Ah, no puedo hacer más. No, estoy superando el límite, de hecho, de genizaros que puedo tener. Parece ser. Pues en ese caso, voy a hacer, pues, tropas normales. Que no sean genizaros. Vamos a crear un modelo. Podemos eliminar esto, de hecho. Estos modelos ya no me sirven para nada. Y vamos a hacer un modelo de este. Tampoco me sirve para nada. De 34 de infantería. Por aquí. Para empezar a reforzar otra vez nuestro ejército. Vale, 34 de infantería. Pues venga, vamos a empezar a hacer. Aquí. Y aquí. Hala. Dos están más de 34 de infantería. Que ahora los acompañaremos con un poquito de caballería y de artillería extra. Y un stack entero de artillería quizás me vendría bien. Veremos a ver con cuánto límite de tropa me quedó. Yo creo que va a poder hacer mucho más stacks. De hecho, voy a crear un modelo de artillería. Ahí voy a hacer un stack entero de artillería. Esto sí que va a ser un poquito más caro, eh. Nos va a costar, bueno, 922 ducados. Me lo puedo permitir porque mi economía está bastante bien. Vamos a llamarle artillería. Y vale, pues nada. Vamos a hacer un stack de 34 también de artillería. ¿Dónde? Pues, ¿dónde? Desde aquí. Ahí lo hacemos. Vale, perfecto. Ahí estamos reforzando nuestro ejército. Para la futura guerra que quiero hacer a España. Pues necesito el máximo número de tropas posible. Claro, estoy ganando tanto dinero porque, claro. Tampoco tengo tanto ejército. Ahora cuando vuelva a crear ejército. Bajaré un poco el dinero que gano mensualmente. Pero aún así está bastante bien. El dinero que estamos ganando actualmente. Aún así está bastante, bastante. Bien, vale. Esperamos a que se termine de crear estas tropas. A estas de infantería le vamos a poner un poquito de caballería y artillería más. Y bueno, poco a poco ya volveremos a estar fuertes militarmente. Y nada, en breves, en tres años, se acabará la tregua con Túnez y les atacaremos. De hecho, voy a aprovechar para vender títulos. Consigo algo de dinero otra vez. Bastante bien. Económicamente. Voy a confiscar tierras también. Venga, me van a salir rebeldes por todos lados. Pero bueno. Acabamos con ellos y ya está. ¿Quién se va a encargar de estos rebeldes? Que tenemos por la zona. Y bueno, pues tenemos un buen dinerito para seguir construyendo. Y creo que es lo que voy a hacer. Pero bueno, seguimos convirtiendo nuestra religión. Ya nos quedan casi territorios por terminar de convertir en nuestra religión. Y con ello tendremos una unidad religiosa del 100% que siempre viene bien. Vale, por aquí. ¿A qué vamos a hacer? Pues mira, ponemos a SID de caballería y a SID de artillería también por aquí. ¿Por qué no? Y lo mismo aquí. Aquí. SID de caballería y SID de artillería. Ahí está. Mejorando nuestros ejércitos. Nuestro número de tropas. Que se quedó debilitado después de la guerra contra todo el imperio. Aún tengo unos 100. Puedo hacer otro stack de infantería. Incluso. Y creo que lo voy a hacer. Creo que lo voy a hacer. Me lo puedo permitir económicamente. En soldadesca y de todo. Me lo puedo permitir. Así que voy a hacer otro stack. Pero bueno, se me ha muerto el consejero militar. Vamos a coger uno de nivel 3, por supuesto. Este que nos sube a soldadesca. Pues mira, nos viene bien. Porque estamos gastando mucha soldadesca en reformar a todo nuestro ejército nuevo. Y vamos a hacer otro stack de 34 de infantería. Hacer otro stack de 34 de infantería. Aquí. Y con ello, pues de momento creo que lo voy a dejar así. Creo que es suficiente. Con estos nuevos stacks que he creado. Para una futura guerra contra España. Que va a ser complicada. Y bueno, tengo dinerito para construir. ¿Me pongo a construir o qué hacemos? ¿Podría empezar a construir? Podría ser una buena idea. Empezar a construir edificios para mejorar o nuestra economía o nuestra recuperación de soldadesca. Vamos a ver. Hogares de soldados siempre son importantes. Así que vamos a construir unos pocos por aquí. Donde hay uvas no. Pero donde hay vacas y demás sí. Venga, pues nada. Me he gastado todo el dinero en hogares de soldados para mejorar nuestra recuperación de soldadesca. Actualmente recuperamos casi 5.000 por mes. Que está bastante bien. Y aún así lo vamos a aumentar un poquito más todavía. Así que. Vas a ser bastante poderosos en ese aspecto. Vale, vamos a aumentar un poquito la capacidad de gobierno. Que actualmente. Bueno, no me estoy sobrepasando actualmente. Pero siempre me gustaría tener un poquito más. Para poder hacer más estados. Y poder ser más poderoso. Así que venga. Le damos un par de clics. Y con ello, pues quizás podremos hacer algún estado más. No tiene pinta que de momento podamos hacer ningún estado más. Pero estamos bien. Estamos bien en capacidad de gobierno actualmente. Que es uno de los problemas que me preocupaban. Vale, pues. Perfecto. Con esto. Se acaba la tregua con Túnez en dos años. Se acaba ya la tregua con Túnez en dos años. Podemos empezar a ir acercando la tropa para allá. Y por aquí voy a salvarlo solo por 10 de poder diplomático y unos poco educados. Pues prefiero salvar a esta gente. Y venga. Vamos a poner aquí. Pues una. 6 de caballería y 6 de artillería más. Y con ello. Pues ya tenemos los stacks preparados. ¿Cuánto hemos llegado de límite de tropas? Hemos llegado a 387 de 451 que tenemos disponible. Bueno. Yo creo que así está bien. De momento. Así está bien. Ya no gano tanto dinero. Pero aún así sigo ganando 46 ducados al mes. Que está bastante bien. Así que no me quejo. Vale. Pues se viene la guerra contra Túnez en breves. Se acaba la tregua exactamente. ¿En qué mes? En mayo. En mayo del 54. Bueno. En mayo del 54 atacamos a Túnez. Lo hacemos vasallo. Y decedemos todo este territorio. Que no lo quiero para nada. Y vamos avanzando en la misión. De conquistar Tripolitana. Que solo nos queda esta islita de aquí. De Diyerba. Y conquistar Túnez. Solo nos queda también. Estos tres territorios de aquí. Pero bueno. Si lo hacemos vasallo. Pues ya conseguiremos todo esto. Ahora voy a perder 336 ducados en ese caso. Y bueno. Pues nada. A ver si terminamos ya todo el árbol de misiones. Que es terminar conquistar Túnez. Lo único malo que la última misión es conquistar Argelia. Que es parte del español. Y por eso estaba diciendo. Que me tenía que preparar una guerra contra el español. Porque después de Túnez. Hay que atacar a España. Si queremos terminar nuestro árbol de misiones. Madre mía. Francia completamente asediado. Ya no somos aliados del francés. Porque bueno. Pues ya vimos la que nos lió en el episodio anterior. Así que pues. Se está empezando a quedar muy débil el francés. Así que no nos conviene. Tenerlo como aliado. Son galles. Espero que me ayuden en esta guerra contra España. Bueno. Que les quiero hacer. Espero que me ayuden. De momento. Pues nada. Mis tropas ya están. Todas bien. Bien. Recuperadas. Y por aquí perder ducados. O disciplina. Que pierda disciplina a los genízaros. Bueno. Que pierdan disciplina a este caso a los genízaros. Porque ya no tengo tantos. Y ya no es tan relevante. Vale. Por aquí. Adoptamos título califa. Menos disturbio. Más fuerza misionera contra herejes. Y. Tenemos un nuevo gobernante. Un 535. Bueno. No está mal del todo. No está mal del todo. Nuestro nuevo gobernante. Por cierto. Hemos terminado ya las ideas defensivas. Así que puedo quitar el foco militar. Lo voy a quitar. Lo voy a dejar neutro. El foco. Para que vayamos ganando un poquito de todo. Tengo bastante. Tengo bastante poder de monarca. Y la verdad que estoy bastante. Tengo bastante avanzadas las tecnologías. Con lo que puedo usar. Este poder en DBR. Y dejar las provincias a nivel 20. Para poder construir más. Más impuestos. Más tolerancia a la B. A la C. Vamos con los impuestos. O más legitimidad del otro. Vamos con los impuestos. Y venga. Pues sí. Vamos a DBR. Vamos a DBR. A ver. Tengo algún estado que. Edicto estatal que me falte aquí por poner. Ah. Tengo los edictos estatales. En todo mi territorio. Con lo que puedo DBR tranquilamente. Desde esta ventana. Así que vamos a DBR. Vamos a empezar a dejar provincias. A nivel. Nivel 20. O no. Estas a nivel 10 estaría bien. Porque estas están a nivel. Estas están a poco nivel. Hay que subirla mínimo al 10. Así que vamos a dejar primero provincias a nivel 10. Y después las dejamos a nivel 20. Venga. Vamos primero con nivel 10. En este año justo que nos queda. Mientras que vayan yendo ya tropas para el área de Túnez. Porque nos queda un año. Así que que vayan viniendo para acá. Tropas. Tampoco es necesario que traiga todas las tropas. Porque. Con unas poquitas tropas valdrá. Pero bueno. Venga. Vamos traiendo tropas para acá. Para el área. De Túnez. Yo creo que con estas va a ser más que suficiente. Ahora trae estas 34.000 también. Y con estas deberían ser suficientes para ganar la Túnez. Y una. Vamos a debear mientras pasa este año. Vamos a ver. Venga. Disculpar. Que me pica un poco la garganta. Voy a dar un trago de hecho. Vale. Grande. Lo vamos a dejar a 10 de desarrollo. En este caso me puedo gastar tanto el poder militar como el administrativo. Así que. Como el diplomático como todos. Así que. En provincia de pescado, administrativo y militar. Mira. En especias. Pues vamos a gastar. Los diplomáticos. En gemas. Pues también los diplomáticos. Qatar. Pues le subimos a nivel 10. Aquí. Militares y administrativos. Aquí que gemas. Pues los diplomáticos. Vale. Está todo ya a nivel 10 como mínimo de desarrollo. Vale. Pues nada. Vamos a subir ahora a nivel 20. De desarrollo las provincias que no estén en nivel 20. Así que vamos a echar un vistazo por aquí. Vale. 17. Venga. Pues estas hay que ir subiéndolas. A nivel 20. Una que se queda a nivel 20. Otra que se queda a nivel 20. Esta. Esta por el administrativo porque hay seda. Y la dejamos a nivel 20. Exactamente. Vale. Esta que está en nivel 12 de desarrollo. Hay que ir subiéndole. Hasta el nivel 20. Eso nos permitirá construir más edificios. Aquí que hay telas. Pues a nivel 20. Pero le subimos en poder diplomático a poder ser. Y militar por ejemplo. Nivel 20. Otra nivel 20. Venga. Esta también hay que dejarla a nivel 20. Pero ya me quedo sin puntos de monarca. Vale. Hemos subido unas cuantas provincias a nivel 20 y a nivel 10. Y bueno. Cada vez estamos con más provincias a nivel 20. Y con ello podremos construir más edificios. Cuando podamos hacerlo. Vale. Pues se viene la guerra contra Túnez en breves. Me piden acceso militar aquí un montón de gente. ¿Contra quién están en guerra estos? No. No le voy a dar acceso militar a nadie. Me da igual contra quién estén en guerra. Por cierto. Puedo coger un monu de la era del absolutismo. ¿Qué cogemos? Pues más eficacia administrativa necesitaría para tener más... Me viene bastante bien para tener, de hecho, más capacidad de gobierno y demás. Que no tengo mucha capacidad de gobierno. Así que vamos a coger más eficacia administrativa en este caso. Y bueno. Pues se viene de la guerra contra Túnez en breves. En breves se acaba la tregua. Y en cuanto se acaba la tregua, pues vamos a atacar. Vale. Ya tenemos además casi todo nuestro territorio convertido a nuestra religión. Ahí como veis. Fueron algunos pequeños territorios por aquí. Y con ello tendremos todo nuestro territorio convertido a nuestra religión. Y tendremos un 100% de unidad religiosa que siempre viene muy bien. Para tener más beneficios en un montón de cosas. Vale. Pues nada. Como os digo. Estoy aquí preparado para atacar a Túnez. En mayo del siguiente año le podemos atacar. Y bueno. Pues a ver si lo podemos hacer. Nuestro vasallo. Nos quitamos estos territorios de en medio. Se los cedemos a Túnez. Y después lo que tenemos que hacer es atacar al español para terminar ya. De hacer todo nuestro árbol de misiones al completo. No. No le vamos a dar nada a Francia. Ya no es nuestro aliado. Nos están pidiendo marineros Francia. No le vamos a dar nada. Necesito una buena flota para la futura guerra contra España. Voy a crear unos cuantos barcos grandes. Por aquí. No tengo mucho dinero. Pero bueno. Con el poco que tengo. Voy a empezar a crear barcos grandes. Porque necesito una buena flota contra la futura guerra contra España. Como os digo. Así que vamos con eso. Y aquí en breves. Se quita. Se acaba la tregua con Túnez. Y les vamos a atacar. Voy a convocar una dieta también. Por cierto. La propuesta de los Zulemas. Una fábrica en Tesalia. Una astillanjuda. Vendingar. Venga. Una fábrica en Tesalia. Que de hecho. ¿Qué hay en Tesalia? A ver. ¿Qué hay en Tesalia? Lana. Bueno. Pues será una fábrica de soldadesca. En cuanto tengamos dinero. Vale. Pues... ¿Cómo va nuestro absolutismo? Por cierto. 57 de 104. Bueno. Poco a poco va subiendo el absolutismo. Con lo que nos sube. La eficacia administrativa. Y también la disciplina. Que eso siempre viene bien. Cuanto más absolutismo tenga. Tengamos. Mejor seremos. En calidad militar. Y en eficacia administrativa. Vale. Pues nada. Se viene. Se viene la guerra contra Túnez. Eh... Ya se ha acabado la truco. De hecho. Ahí se acaba de acabar. Perfecto. Pues. Sin pensármelo mucho más. Declaramos guerra. Por tomar Diyerba. Que venga Songhai a ayudar. Bueno. No es ni necesario que venga Songhai. Porque ponemos de sobra solo con ellos. Y nada. Ponemos a todos estos ejércitos que vayan asediando automáticamente. Porque. No me los quiero mover yo. Click a click. Y la verdad es que tampoco hay mucho. Que asediar por aquí de Túnez. Es una guerra bastante fácil. No va a llamar a nadie. Contra ellos y nada. Pues lo intentaremos hacer vasallos. Y una vez los tengamos como vasallos. Le cederemos todo este territorio. Y empezaremos a ya avanzar en el árbol. En las últimas misiones que nos quedan. Para terminar el árbol de misiones. De conquistar Tripolitana. Conquistar Túnez. Y solo nos faltaría terminar la de Subyugar, Argelia. Que para ello tendremos que atacar a España. Que sí que va a ser complicada esta guerra. ¿Con quién está aliado España? Con Provenza. Estados Pontificios. Parma. Y Pisa. Bueno. No son alianzas demasiado fuertes. Pero tiene de socio menor a Portugal. Con lo que nos vamos a tener que meter contra el portugués también. No sé yo si podré ganarles una guerra a todo el bando español. Quizás si me ayuda Songhai y Moscovia. Sí. Quizás también podría encontrar una buena alianza. Para que me ayude en esta guerra contra España. Después de esta guerra contra Túnez. Veremos a ver quién se quiere aliar conmigo. Porque necesitamos la máxima ayuda contra el español que podamos. Y esta guerra contra Túnez no va a durar mucho. Esta guerra contra Túnez. Por cierto. Austria. ¿Contra quién está en guerra? Contra Dona World. Franconia. Ulm. Y pasa. Bueno. Que vaya debilitando aquí al imperio. Y cada vez serán menos. Y ya solo cuando queramos debilitar el imperio. Solo tendremos que atacar a Austria. Y no a muchos países pequeñitos. Que pueden ser muy molestos. Vale. Iba a hacer yo algo. No me acuerdo el qué. No estamos bien así. O una cosecha malograda. Menos productos locales producidos. Bueno. Es lo que hay. Es lo que hay. Nuestro nivel de desarrollo está bastante bien. Tenemos casi todo a nivel 20 de desarrollo. Hay que subir alguna provincia más a nivel 20. Pero está bastante bien. Nuestro nivel de desarrollo. No nos podemos quejar. Y con ello podremos construir más. Cuando tengamos un poquito más de dinerito. Para ello. Y bueno. Terminamos de asediar aquí a Túnez. Que no nos va a costar demasiado. A ver si lo podemos hacer vasallo. Y le hacemos todo el territorio este del Magres que tenemos. Y con ello. Pues ya. Solo nos quedaría atacar a España. Que veremos a ver si puedo. Si puedo una guerra contra él. También como os digo. Va a buscar un buen aliado contra el Español. Que podría ser el francés. Pero el francés es que ya no quiero ni verlo. Quizás Gran Bretaña. Podría ser un buen aliado contra el Español. De hecho. Voy a empezar a mejorar relaciones con Gran Bretaña. Por si acaso. Si quisiera ser aliado. Vale. Venga. Voy a vender títulos. Y consigo un poquito de dinerito. Que me viene bien. Para seguir construyendo en mi territorio. Ulemas Mundanos. Ganar corrupción no me interesa. Y perderla. Tampoco es que mucho. A ver. Le puedo dar click aquí. Ganar corrupción. Y después perderla. Venga. Degrada de moneda. Me dará 2 de corrupción. Y 1000 ducados. Y ahora nos los quitamos la corrupción con esto. Ala. Nos ponemos en 3200 ducados. Que está bastante bien. Está bastante bien para ahora ponernos a construir edificios por todo nuestro territorio. Se están terminando de construir aquí unos hogares del soldado. Que tardan bastante. Pero bueno. Cuando se construyan nos mejorará muchísimo nuestra recuperación de soldadesca. Y por ejemplo. Tener la misión de construir en Tesalia. Aquí. Una fábrica. Así que vamos a hacer un hogar de soldado aquí también. Y poco a poco vamos construyendo por todo nuestro territorio. Por supuesto. Vale. Túnez ya lo tenemos casi completamente asidado. La verdad que. No es algo que nos vaya a costar mucho. Por cierto. Nuestra flota. Podemos sacarla. Y acabar con la flota túnez. Que está siendo un poco molesta por aquí. Nueva madrasa. Mira. Por lo menos coste desarrollo más impuestos. Y más fuerza misionera. En el área de no sé dónde. De Solzol. Que creo que es un área de aquí. El área de Polonia. Pero bueno. Nunca viene mal. Cosas positivas. Seguimos convirtiendo a nuestra religión. Que ya no nos quedan muchos territorios por terminar de convertir. Así que. Seguimos con ello. Y tendremos una unidad religiosa del 100%. Que siempre viene bien. Y a Túnez me gustaría hacerlo vasallo. ¿Podré hacerlo vasallo? Requiere más de un 100% de puntuación de guerra. No lo puedo hacer vasallo en serio. Lo que puedo hacer es conseguir territorios por aquí. Y os afezan si lo podré hacer. Si podré liberar aquí un vasallo que será afezan. Y listo. Es lo que va a hacer. Mira. Le va a pedir estos territorios. Libero aquí un vasallo que sea afezan. Y listo. Y 350 ducados. Pero claro. Actualmente le tengo que pedir yo cosas a Túnez. Me gustaría que. Que se los quedara a mi vasallo. Necesito estos territorios también. Por misión. Alguno más que necesite por misión. No esos tres. Y listo. Venga. Esa va a ser la paz que le firme. Y. Es una pena que no lo puedo hacer vasallo. No lo puedo hacer vasallo. Una pena. Le saqueo la capital también. Y pues nada. Liberaremos aquí a un nuevo vasallo que será afezan. Y listo. Seguimos convirtiendo a nuestra religión. Eso que no pare. Vale. 99% de puntuación de guerra contra Túnez. Vamos a terminar de asediarle ya a Diyerba. Y con ello. Le firmamos paz. Y pues. Creo que va a atacar después a España. Después de esto. Quiero atacar a España. Quiero atacar a España. A ver si soy lo suficientemente fuerte para poder contra ellos. Porque recordad que España es la primera gran potencia mundial. De hecho. Mejor potencia mundial que yo. España. Así que va a ser una guerra bastante complicada. Una consorte 3-3-3. Bueno. Mejor que nada es. Y yo creo que no va a poder una guerra contra España. No sé que tenga buenos aliados. También va a ir mirando a ver. Voy echando un vistazo a ver qué aliados. Podrían ayudarme en una guerra contra España. Gran Bretaña estaría bastante bien. Tema de los barcos y eso también. Vale. Aquí la verdad es que me gustaría. Pegar un cañonazo y asediar esto más rápido. 64%. ¿Cuánto me cuesta pegar un cañonazo? 47 poder militar. Es que es muy caro. Vamos a ser pacientes y ya está. Nada. Esto nada. El próximo tick quizá lo consigamos asediar ya. Y así no pierdo ese poder militar. Ahí está. Vale. Pues nada. Le pedimos ya paz. A Túnez. Le he pedido este. Estos tres territorios. Y esto ¿por qué no se lo puedo pedir? Al Jufra y Fezán. Ah, porque estoy saqueando esto. Vale. No, no. Entonces no saques esto. Y pide estos dos territorios que los necesito para sacar allá al vasallo de Fezán. Vale. La coalición no es grande. Me parece suficiente la paz. De hecho, podemos liberar a Marruecos. Y listo. Y anular tratados con Portugal. Yo que sé. Venga. Esta paz. Esta paz, por ejemplo. Hemos hecho ya la misión de conquistar Tripolitana. Consigo derechos en el área de Kabilia. Conquistar Túnez. Consigo derechos en un montón de sitios también. Y solo nos faltaría la misión de subyugar a Argelia. Y para ello tendremos que atacar al Español. Cosa que va a ser complicada. Pero no imposible. Lo vamos a intentar. Veremos a ver qué tal se puede dar esto. Pero bueno. Vamos a liberar aquí al vasallo de Fezán. Espero que no tenga que hacer núcleos estos para liberar al vasallo de Fezán. Y cederle a Fezán todos los territorios que no quiero yo de esta zona. Vamos a ver. Liberar vasallos. Dime que puedo liberar a Fezán. No. No me deja liberar a Fezán. Tengo que hacer. Claro. Porque Fezán existe. Y si ataco a Fezán y lo hago vasallo. A este Fezán. Están aliados con Mamelukos, Songhai y Yao. Vendrían todos. Y no quiero quitarme la alianza con Songhai. ¿En serio? No puedo hacer ningún vasallo por aquí. Voy a tener que hacer núcleo todo este territorio. No me apetece. Todo porque no podía hacer vasallo a Túnez. Bueno, en la próxima guerra creo que puedo hacer vasallo a Túnez. Pero claro, tengo que esperar otra vez. A una próxima guerra contra Túnez. Porque va a tardar un rato. Que se acabe la tregua en el 70. Y no puedo liberar ningún vasallo aquí. En serio, quizás tenga que hacer. Es que claro, existiendo Fezán no puedo hacer a un vasallo que se llame Fezán. Tiene todo el sentido del mundo. ¿Y si hago vasallo a Mamelukos? Que lo acabo de liberar. Mejor reacciones con él y lo hago vasallo. Es decir, le ofrezco alianza primero. Vamos a intentarlo. Vamos a intentar hacer vasallo a Mamelukos. Le ofrecemos primero alianza. Con él se llevan un poco mejor con nosotros. De hecho bastante mejor. Y con ello, ahí lo podemos hacer vasallo. Bien, pues hacemos por lo menos vasallo a Mamelukos. Aunque no le voy a poder ceder todos estos territorios. Creo. O sí, veremos a ver. Pero creo que no. Porque no los puede hacer núcleos. Pero bueno. Quizás tenga que haberme comido Titeri también. Pero claro, no había pensado en esto. Si me hubiera comido Titeri, le podría haber dado a Mamelukos todo el territorio. Ofrece el vasallaje. Y no le puedo ceder territorios a Mamelukos actualmente, ¿verdad? Vamos a intentarlo de todas formas. Concede provincia. No. No le podemos conceder ninguna. Hasta que, bueno. Bueno, pues no le podemos conceder nada a Mamelukos. Pues esperamos a poder... Bueno, a ver si le ganamos una guerra al español. Pues podríamos concederle los territorios de Argelia. Que me faltan ya solo para terminar todo el árbol de misiones de otomatos. El próximo objetivo después de terminar el árbol de misiones es conquistar Roma y París. Veremos a ver si lo conseguimos. De momento, ¿qué pasaría si yo decido atacar a España? Que está en guerra contra Mugtapa, Tumbuka. Bueno, está en guerra contra africanos. ¿Qué pasaría si yo le declaro una guerra a España? 585.000 tropas. No puedo contra ellos actualmente. Me tengo que esperar que se metan en un lío gordo para atacarle por la espalda. Porque actualmente no puedo contra ellos, ¿eh? O quizás sí, porque están contando las tropas de todas sus colonias también. Pero claro, todas sus colonias van a empezar a venir para acá y me pueden dar problemas. Pero bueno, si saco a Portugal rápido de la guerra y saco a Estados Pontificios rápido de la guerra, quizás sí pueda, ¿eh? Contra el español. Pero es jugárselo un poquito. Vendría a Songhai a ayudarme. Pero si viene Songhai y también se une Provenza. Pero bueno, Provenza no me genera ningún problema. Me lo como por aquí rápidamente. No sería un gran problema para mí. Pero es bastante complicada esta guerra. Seguramente también no le gane navalmente al español. Así que ¿sabéis qué voy a hacer? Voy a empezar a hacer una buena flota aquí para intentar ganar al español. Y vamos a ver. Me estoy pasando relaciones. Pero me gustaría una nueva alianza también para esta futura guerra al español. Que le quiero hacer para terminar mi árbol de misiones, claro. Vamos a separar aquí tropas. Separamos ahí un poquito las tropas. Y no quiero hacer todos estos núcleos porque se los quiero dar a Marruecos. Así que no quiero gastarme el poder amistrativo en eso. Cuando pueda se los daré a Marruecos. Y como os digo... A ver. Un aliado para la futura guerra contra España estaría bien. Vamos a ver. ¿Quién se querría liar conmigo actualmente? Aunque me pase de relaciones diplomáticas por todos lados. Francia, Suecia... Es que Francia sería una muy buena alianza contra el español, claro. Pero es que Francia no me gusta un pelo. La situación que tiene. Aunque sería muy buen aliado contra España, claro. Aliar con Francia... No me queda otra. No quería... No me va a volver a liar con Francia. No quería hacerlo, pero no lo voy a tener que volver a hacer. Aunque Francia es que está débil... Bastante débil, ¿eh? Pobre. Está bastante débil, pobre. Pero cualquier ayuda contra España será buena. Ahora mismo si ataco a España vendría a Francia a ayudarme. No creo porque se acaba de liar conmigo. Tiene una tregua con España. Está en deuda. Desestabilizaría a Francia. Es que Francia está fatal. Yo no sé para qué me lío con ellos. Si es que de todas formas no me va a poder ayudar contra el español. Pero bueno. Lo intentaré contra el español. Va a esperarme que se meta en algún lío el español. Que se meta en alguna guerra tocha antes de atacarle. Aquí un 6-4-4 me parece buen heredero. Así que vamos a coger a este. Entre las opciones que teníamos es la mejor. Y como os digo... ¿Cuánto es mi límite de tropas? Porque necesito el máximo número de tropas contra España. Bueno, puedo hacer otro stat de tropas a las malas. Puedo hacer otro stat de tropas a las malas. Para la futura guerra aquí contra... Contra el español. Pero... Ufff. Va a ser una guerra complicada, eh. A ver. Si conseguimos sacar a sus aliados rápido. Por ejemplo, sacamos a Estados Pontificios. Sacamos a Provenza. Sacamos a Portugal. Ay, Dios. Que me muero. Si acabamos a Portugal de la guerra rápido. Tenemos bastantes posibilidades. Pero claro. Es jugársela bastante una guerra contra España. Pero creo que me la voy a jugar. Pero todo esto será en el próximo episodio. En la que nos jugaremos una guerra contra España. Espero que salga bien. Porque va a ser complicada. Por cierto, quería hacer una buena flota militar. Voy a empezar a hacer aquí barcos grandes. Hasta que llegue al límite naval. Porque tengo... Dinero para ello. Así que venga. A hacer una tira barcos grandes. Porque la batalla naval. Ya tenemos que poder ganar al español. Como sea. Y... Y bueno. Es que a España y Portugal. La batalla naval no se la vamos a poder ganar. La verdad. Pero bueno. Por intentarlo. Que no sea. Si sacamos a Portugal de la guerra rápido. Estaría bien. Hay que intentar sacar rápido a Portugal de la guerra. El problema va a ser para pasar a la península ibérica. Quizás sea mejor pasar por el norte. A la península ibérica. Debilitar a estados pontificios. Debilitar a... Echar a Provencia y estados pontificios de la guerra. Y... Entrar por el norte a la península. Porque por aquí. Me van a bloquear navalmente. Seguramente no les gane. La batalla naval es que 63 barcos grandes que tiene aquí Portugal. A eso no les puedo ganar. Por mucho que quiera. Yo acabo de hacer flota. Pero no va a tener 63 barcos grandes. Ni de coña. Para poder ganarle a la flota portuguesa. Así que... Pues la idea es sacar a Portugal lo más rápido de la guerra. Pero no va... El problema es que no va a poder pasar por aquí. Por el estrecho. Pero sí puedo debilitar todo este territorio de Portugal. Intentar pedir una paz blanca con ello. Y... Uff. Va a ser complicado. Va a ser complicado. Lo veremos en el próximo episodio. A ver si me atrevo o no. Antes también quiero llegar a mi máximo de soldadesca. Posible. Antes de atacar a español. Porque va a ser una guerra muy gorda. Así que quiero estar al tope de soldadesca. También voy a ir consiguiendo profesionalismo. Mientras llego a esto. A ese tope de soldadesca. Y... Veremos a ver si podemos ganarle una guerra a España. Pero... Como digo. Lo veremos en el próximo episodio. De momento lo dejamos por aquí. Hemos terminado casi el árbol de misiones. Nos faltaría solo conquistar a Argelia. Que está bajo el control de España. Ese es el problema. Pero bueno. Veremos a ver si lo conseguimos. Y nada. Espero que os esté gustando. Ya sabéis que si es así podéis dejar un like. Un comentario. Suscribiros que es gratis. Y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.